Encontré esto allá atrás. ¡Ay, este bolso es mío! ¡Qué lindo jovencito! ¿No podría vivir sin él? ¡Wow! Usted es un huesito duro de roer. ¡Huesitos! Así me decían en los scouts. ¡Ok! ¡Que no cunda el pánico! Lo mejor que podemos hacer es mantenernos unidos. Esperaremos otro grupo. Tal vez lleve horas y está anocheciendo, pero... ¿A dónde va? No me voy a quedar aquí para que me ataquen más animales. Soy muy vieja para morir. ¡Suscríbete al canal!